o caro white un 4 versátil para el real madrid arrancamos qué tal chicos muy buenas bienvenidos a otro vídeo de madridismo al día tv vídeo dedicado a la figura de o caro white efectivamente vamos a volver a aquellos vídeos donde comentábamos y analizábamos jugadores que podían ser en cierto modo interesantes para lo que requiere nuestro real madrid de baloncesto y es que ya sabéis que el real madrid está buscando un 4 que pueda compatibilizar con gerson ya bus él en el puesto de la pivot y esos minutos de cara a la próxima temporada que particularmente no puede dar anthony randolph pues bien más allá de los varios nombres que ya se han comentado que suenan para el real madrid últimamente uno por ejemplo y decimos vídeo de él fue peter cornel y el francés pues aquí vamos a lanzar otro nombre que no ha sonado es decir no es que haya rumorología de por medio de que pueda fichar por el real madrid pero sí que considero que con el roster actual que tiene el real madrid y ahora todo esto lo vamos a detallar y con lo que requiere el real madrid dentro de la zona creo que es un jugador o caro white que podría aportar cosas interesantes bueno para aquellos que no conozcan lo que ha sido la carrera que tampoco vamos a detallar equipo por equipo porque ha jugado en muchos equipos tanto en eeuu como como en europa sí que vamos a dar pinceladas de lo que es un poco su carrera y por qué básicamente no ha podido hacer carrera en la nba este jugador no elegido en el draft del 2014 bien la carrera de caro white se resume en que básicamente es un jugador que en la nba estaba muy muy condicionado por morfología y estructura de físico básicamente por cómo está constituido su cuerpo porque es un tío pequeño para jugar de 4 o de falso 5 en la nba claramente no supera los 100 kilos con los 24 25 como mucho que puede calzar white y para 3 dentro de la nba obviamente le faltan aptitudes de bote y juego así como de talento innato propiamente dicho aunque hay que decir que en el paso en europa y en la liga de desarrollo pero sobre todo en europa ha cogido mimbres de mejor bote y movimiento de penetración tras bote vale esto es algo que lo tenía que apañar que mejorar a nivel técnico y la verdad que los últimos tiempos sin ser un jugador de enorme calidad sí que ha mejorado esta labor importante para los cuatro modernos de última generación destacar a nivel de carrera en estas pinceladas que vamos a dar antes de hablar de cómo juega su paso en 2015 por aris salónica equipo que por aquel entonces equipo importante en grecia jugaba también eurocap dejó muy buena huella estuvo en quinteto del mejor estuve en el mejor quinteto de la liga griega si no me equivoco estuvo en bastantes apartados estadísticos en un ranking muy avanzado dentro de una buena liga en europa como es la liga griega buenas temporadas luego en ligas en lo que es en liga de desarrollo de la nba donde sí que ha hecho buenas estadísticas y en estos años por ejemplo lo que se circunscribe en estos dos años y medio de carrera deportiva en kazan en la eurocap hizo muy buen muy buen papel como jugador productivo porque es un tío realmente productivo cerca de la zona pero también ahora lo comentaremos fuera de ella aporta cosas y ahora ha estado en para ti naikos con el cual con el conjunto griego firmó una temporada con otra opcional que parece que no se va a cerrar no va a jugar otro año en grecia se está hablando de que va a ir a otro equipo europeo o sea no ha sonado no está cerrado ningún equipo pero hay rumores de por medio que puede fichar por algún equipo evidentemente hizo pareja titular este año de manera clara con jeremy evans jugadores móviles que salen muy bien del pick and roll y con poca altura y poco peso aún ha sido caro white en europa tampoco es un jugador con mucho peso pero lógicamente no sufre de la misma manera que en la nba ni muchísimo menos porque tiene un magnífico salto por ejemplo que esto todo lo vamos a canalizar como juega ya y ahí vamos como juega o caro white como decimos es un pivot con un cuerpo de alero es muy atlético versátil y muy ágil tiene los brazos realmente largos es un tío con mucha envergadura siendo un pivot bastante pequeño no enano y mucho menos pero sí pequeño y su timing y su capacidad de salto le permite poner realmente muchos tapones es un jugador que intimida no por el corpachón pero sí por la intimidación mediante el salto es una de sus grandes virtudes en defensa y luego es un tío que y esto lo vamos a subrayar también después cambia muy bien con los exteriores en eso tiene mucho esfuerzo buenas piernas mucha capacidad de desplazamiento lateral para cubrir a escoltas y aleros o bases que vayan a penetrar hacia la zona eso es muy importante en un real madrid que la versatilidad para la próxima temporada es un axioma básico jugadores que puedan permutar y que no tengan que defender solo un jugador sino que tengan que defender a dos o incluso tres jugadores dentro de una jugada de 24 segundos bueno en las ayudas realmente muy generoso con sus compañeros bueno en el rebote bueno trabajando el rebote ofensivo y gran velocidad una velocidad que le termina que la hace ser mejor dicho determinante a la hora de machacar el aro dentro del juego en carrera vale white es un tío que al final no se puede decir que sea un específico a nivel defensivo ni tampoco ofensivo puede aportar bastante en ambas zonas conoce el juego y es un jugador que finaliza no es un tío constructivo de juego no es un 4 con un gran punto de entender el juego con la asistencia con el pase sino todo eso lo hace con el cuerpo y con la finalización vale es importante su nivel de finalización importante de todo esto y llegamos a este minuto si no habéis llegado error porque vais a decir bueno es que o caro white nació en nueva york y es norteamericano sí pero o caro white también tiene pasaporte cotonú lo cual le haría no ocupar plaza de esta comunitaria algo bastante importante en un equipo como el real madrid actualmente que podría aportar o caro white dentro del real madrid actual que al final es lo que más nos interesa no más allá de lo que haya podido hacer bien mal en panatinaicos que ha tenido un poquito de todo en un equipo que ha competido fatal en euroliga mejor en grecia más allá de lo que haya hecho en unix ari salónica virtus de bolonia tal más allá de su carrera en europa que ya es bastante larga que es lo que pueda aportar dentro del equipo de pablo laso 2022 2023 bueno creo que es un 4 que asumiría muy bien un rol secundario distinto además al de gerson y abusel que claramente va a ser el 4 titular la próxima temporada jugador estrella del equipo es un tío que no te va a solicitar muchos minutos es un jugador más de perfil defensivo más allá de que aporta en los dos lados y con trabajo y experiencia ya tiene una carrera bastante prolífica en europa y eso creo que para todo jugador americano pues es bastante positivo tiene el oficio ofensivamente es decir es un jugador que coge recibe el balón incluso por debajo porque es un jugador rápido para levantarse y ahí saca el semigancho el dejar en el tablero pues dejar el balón y no se complica la vida es un tío que no se va a complicar la vida porque no tiene una técnica muy depurada y como digo no va a cerrar tampoco espacio a otros jugadores a lo mejor con más nombre dentro de lo que pueden ayudar también falsear o mutar el puesto de 4 como es gabidec y también seguro en algún momento intuyó mario son ya que creo que por ahí en el 4 en un momento determinado va a echar un cable si el equipo lo necesita o para poder compatibilizar juego en ese momento en el parquet con jugadores como adam hanga el propio gabidec gerson y abusel sana musa para poder jugar con ellos a veces a lo mejor tiene que desplazarse por momentos en su hábito de juego al puesto de a la pivot conclusión sin ser un tío de mucha calidad que tiene calidad pero no es un 4 que tenga un talento descomunal sí que ha demostrado ser útil en los equipos que ha competido para la segunda unidad que creo que es lo que se busca un 4 que sustituya anthony randall que no sea una gran estrella que no cobre muchísimo dinero que no tenga un contrato complicado puede firmar un 1 más 1 con 29 años que tiene sin ningún problema es un tío que tampoco te va a pedir dinero en exceso o sea que te va a aportar dentro de una línea de segunda unidad y con un gran rendimiento en esfuerzo y trabajo en la pista como digo para un equipo top se queda corto a nivel de protagonismo pero con los pivots y juego que tenemos creo que encaja con lo que pide las creo que para cuarto quinto pivot que es lo que se está buscando realmente ahora mismo en el real madrid creo que llega a ese nivel claramente sacrificio cambios defensivos como decimos poder taponar correr la pista fácil finalizar cerca del aro de manera muy acelerada con mucha celeridad y con energía eso se le da realmente bien a ocaro white o sea que ahí cerraríamos este vídeo analítico respecto a la figura de ocaro white que es un 4 que no es una estrella en europa pero que tiene caché que tiene carrera que ha jugado en equipos de buen nivel tanto en eurocap un poquito menos evidentemente en euroliga después de un mal año de panatinaicos pero que es un tío que al final a juan ligas importantes en grecia en italia y que nm obviamente no podía hacer carrera porque no le daba nivel para hacer carrera aún así ha jugado en equipos como miami hit que blan cavaliers como jugador pues prácticamente sin utilizar pero para el real madrid para lo que se requiere para lo que puede generar en beneficio al equipo para lo que puede dar de trabajo para el resto de compañeros y como secundario útil dentro de la dinámica de rotaciones de pablo las y del real madrid creo que este es un ala pivot que de verdad puede cumplimentar el objetivo de búsqueda que tiene el real madrid evidentemente si se buscará una gran estrella en el puesto de cuatro porque no tuvieras a gerson ya buss el que va a jugarte siempre al menos unos 22 25 minutos si está bien como poco pues lógicamente habría que buscar otra cosa pero con gerson ya buss el más los cinco estrellas que tenemos más los otros jugadores que pueden perfectamente jugar de cuatro como gabi de que son ya y tal pues creo que es un jugador que se real madrid chicos dejadme vuestro comentario si conocéis a cara white como juega que pensáis que pueda aportar al equipo si os parece un fichaje interesante si el real madrid se interesará por él lo que sea como siempre en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo